si sigo yo gustó lo dice y seguimos seguimos con mirada de espectador en nos pueden escuchar y vernos a través de nuestra web que triple doble b punto la receta puntocom puntual doble p doble b doble b punto la receta puntocom puntual grupo radio sonica con el mejor operador que tenemos hoy que está un lujo un lujo señor johnny johnny esteban que es el dueño de la radio también está operando porque sabemos que venía el argentino que lujo es un lujo esa bueno y yo siempre apunto con el teatro y todas las manifestaciones artísticas nos sanan y nos salva de esas reales fuertes que padecemos así que al teatro anda a escuchar las canciones no escucha porque las canciones viste transmite tantas cosas como el teatro y es un amigo estuvo tantas veces acá con mis programas en esta radio en otras radios no real está con nosotros laurentino blanco vamos buenas buenas aunque es un lindo morocho el blanco el blanco morocho no se puede creer cómo estás bus que lindo estar acá otra vez no por favor que mira yo me enteré a tres o tres o cuatro días que también estamos ahí con estrenando pronto puedes creer podés creer si el once en mi show cierro ahí con con crisálida y el catorce estrenamos farsantes una comedia súper divertida de quién es este es de gabriel garcía abril garcía famoso productor y que van a estar los domingos vamos a estar los domingos 21 a 15 en el tinglado en el tinglado mario brado 948 casi a venir a córdoba soy una filcar viste filcar cuánto hace que no escuchaba ese nombre una filca no la no sé mentira la filca no la filca ese cuaderno viste ahora ahora tengo una aplicación maravilloso te escucha la gallega te dice por dónde ir la filca te parabas en una esquina y no sabías qué hacer con el librito una hoja con la otra continúa en la hoja con 98 bueno pero estamos ahí también bueno gargantúa está en jorge nube y 3563 jorge nube y córdoba exactamente es mi segunda casa yo ya vi un espacio en una presentación tuya y comecitas lindo exacto es lindo exacto tomar una copita podés picarte algo cervecita yo picoteé yo picoteé no se pone muy lindo la sala está hermosa bueno es un teatro que yo trabajo ahí desde el 2003 hice un montón de obras y bueno y también algunas presentaciones con la música viste que ahora me hago el músico la vez que yo me equivoqué porque yo le dije al lujo del pegador ponen una música antes de presentarlo entonces lo vamos a ver este por eso me miraba me miraba yo ni lo pongo ahora lo pongo ahora no ponen ahora sí ponen a ver son mi lugar en el mundo de la presentación ahí que hicimos en la mueca del año pasado sí yo fui también vos estuviste claro bueno esto es en vivo por eso se escuchan ahí los aplausos bueno fue así ahí una cosa en vivo una cosa que ya pronto van a publicar algunas canciones sí 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 nosotros veníamos haciendo un montón de fechas esta fue la el 27 de noviembre cuando vos estuviste en la mueca presentamos crisálida sí que fue como la primera vez que salimos con la banda como fusión digamos yo antes era solista este y hacíamos algunas presentaciones con mis canciones donde los músicos bueno tocaban el tema y yo como solista pero después de la pandemia nosotros seguíamos juntándonos a tocar y decidimos fusionar ellos vienen del palo del heavy metal el rock viste como una movida mucho más fuerte lo mío era mucho más este romanticón sí y ahora me están pasando para este lado así que estamos bien bastante rockeros ahora tenemos este en esta presentación vamos a escuchar algo de cuarteto algo de tropical hacemos muchos géneros si muchos géneros rock va a haber covers temas propios estamos contentos con con el resultado la verdad que nunca nunca pensé que que iba como a fusionar de esa manera siempre tuve la idea no pero viste cuando lo ves realizado así guau así que ahora queremos parar un poco con las fechas un poquito unos meses no más para poder este grabar los temas propios y ya difundirlos subirlos a spotify bueno hacer como una especie de difusión para que se conozcan los temas un poco más de hacer lo que venga eso está buenísimo qué año vos laurentino porque también estuviste en la tele estuve en la tele estoy haciendo el marginal 5 que está ahí en netflix para lo que las quieren ver fue una experiencia divina sí este desde la primera temporada eso tenía ganas de estar así que llegué a la última bien ahí y cómo fue por casting por casting como por arte de magia de bueno no yo creo mucho en esta cosa de que lo que uno quiere lo piensa y se vuelve carne los pensamientos se vuelven carne obvio estoy trabajando mucho en eso hace hace unos años este y bueno sucedió sucedió el deseo era fuerte y después me tocó caí a la castinera ahí a underground y bueno hice un casting y quedé seleccionado en verdad dice el casting para la cuarta temporada pero bueno había pasado que había gustado mi casting pero qué pasó eran todos jóvenes la sub 21 viste que de como lejos entonces me dijeron no es posible que encajes en la quinta así que en la quinta estuve ahí con el grupo de los medina que ya éramos todos adultos bueno escúchame laurentino quiero hacer un poco de tu historia ya me los contaste en otras emisiones pero cómo fue primero a ser actor o fue la canción no bueno en verdad mira ahora pasa lo siguiente yo cuando era adolescente o pre-adolescente 12 13 14 años como que empecé empezaron a gustarme algunas chicas del barrio siempre fue como muy romántico me volqué como estaba estaba siempre así para el lado de me ama no me ama me quiere no me quiere me mira no me mira bueno y y empecé a escribir canciones mira 13 años tenía pero qué romántico no iba a parar todas todas las canciones iban a parar a la basura no no la verdad es que nunca nunca digamos estudié música ni estuve de cerca entonces eso fue como un pero fue muy solitario o sea se le mostraba a nadie a nadie a nadie la terminado de escribir y la tiraba o por ahí pasaba un tiempo después tiraba todo viste esto era ponerle a los 13 14 años después a los 16 empecé a estudiar teatro y ya y por qué bueno yo siempre tuve una inclinación artística muy fuerte desde chiquito bueno pero porque por la tele por tu familia te llevaba al teatro o yo creo que porque era lo mío era lo mío no mi familia este no me llevaba al teatro éramos una familia como así como de recursos muy bajos entonces digo ir al teatro al cine era lujo éramos muchos hermanos vivíamos en un lugar de quilmes en un barrio san francisco solano mira este difícil difícil no no tenía mucha noción yo de lo que era el mundo artístico el mundo del espectáculo y pensaba que era era para jugar no nunca pensé que era para jugar no bueno pero viste que es un juego también sí 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 en verdad en verdad ser otras ser otras personas exactamente lo que pasa que eso hasta ese momento no sabía cómo era todo de hecho este yo no me animé a entrar a mi primer clase de teatro me quedé ahí escuchando toda la clase del lado de afuera que fue acá en el pasaje de la piedad si mi primer taller de teatro a los 16 años y ahí empecé como a conocer toda la movida pero yo estudié muchos años estudié muchísimo yo empecé a dedicarme a esto cuántos maestros tuviste muchos 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 porque iba cambiando todos los años pero viste que tienen todos y sus tácticas no sus métodos este que fueron los mejores para esto que mira yo marco mucho a mí me encantó por ejemplo yo hice un par de años con omar pacheco mira este que lamentablemente se suicidió hace unos años un tema tremendo pero como docente digamos para mí fue como muy este fue muy fue raro para mí fue como una cosa me daba como mucha técnica desde lo corporal entonces empecé como a transitar esta cuestión de lo emocional y lo corporal no y empecé a trabajar con el cuerpo se trabajaban muchas cosas físicas y además de despojo no del cuerpo así que me dejó una una hermosa enseñanza pero después bueno hice hice talleres con raúl serrano con lorenzo quintero no hice un montón de cosas hasta el día de hoy que me sigo preparando que fue lo primero en el primer trabajo con lo primero que hice el la primera obra de teatro que hice fue acá en calle corrientes en librería hernández que antes hacían obras abajo yo tenía creo 20 o 21 años o 19 no sé hice tríptico mira una obra de joaquín gómez sí 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 fue mi primera obra y en lo que sí dije yo quiero esto toda la vida pero bueno yo era muy respetuoso viste como que sentía que tenía que estudiar mucho además bueno yo tenía un hijo muy chiquito no podía soltar tiene ahora ahora tiene 24 un señor empresario lo he visto lo visto lo visto con fotos y sí sí entonces es como que bueno yo no podía digamos tenía trabajos paralelos no me dedicaba de lleno a la actuación como lo hago hoy este entonces bueno nada viste yo recién a los 27 años dije bueno quiero vivir de esto y fue ahí donde salieron por ahí contratos con susana jiménez bueno después hice musicales se vino toda una seguidilla y dije bueno ahora no paro más obvio y ahora ya está no puedo hacer otra cosa y te junté con gente conocida bueno bueno fueron fueron ahí surgiendo viste que vas vas metiéndote con tus amigos el señor fabio este lo conocemos por supuesto lo conozco muy bien a favor un capo un capo y este y bueno y así fue y así así fue así fue y bueno arranqué lo que pasa que el tema de la música lo tenía muy pendiente y muy como viste en un lugar guardado muy adentro y como que me generaba angustia porque decía porque porque no lo hago yo necesitaba escribir canciones y cantarlas bueno esto de cantar subir al escenario tal cual sin ningún personaje es diferente diferencia de cantar porque cuando cantan también interpretan sí y actuar o sea cuál es el digamos el filtro el vuelco de esas dos cosas disciplinas digamos de cantar y y que te que sentís vos totalmente diferente como totalmente diferente totalmente sí porque en la actuación obviamente uno está expuesto pero siempre tiene como el viste el caparazón de el personaje que estás haciendo entonces eh siempre hay algo que digamos no no terminás de ser vos mismo arriba del escenario no eh obviamente le prestás a los personajes tus emociones y todo pero no terminás de ser completamente vos y acá me pasa que con con la banda eh o esto de cantar estás completamente desnudo viste no no tenés ningún personaje cantás bailás este y bueno estás ahí seguro transmitiendo no no te fijás demasiado mucho viste que si haces bien el personaje o no digo estás ahí estás en una vibración entre el público y voz y la música que a mí me parte la cabeza a mí lo que marcó mucho eh tu obra tuya que hay en corintio que fue ahí en la del che el che y yo sí que linda hermosa hermosa y tenemos ganas estamos ahí que no 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 cuajamos tiempos pero ya se va a dar sí vamos a repetir este la hora en el once que qué día es de la semana jueves 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 tempranito 20 30 horas en el teatro gargantúa vamos a estar con la banda con mis músicos que los voy a saludar a ver dale por favor Gonzalo Izaza que es el guitarrista zarpado y director musical sí de todo lo que hacemos Zipo Kofen que es este el baterista Juan Ardán Zabajista vamos a tener a un percusionista invitado Federico Romero bien y bueno quien les habla y escribe las canciones y quien les canta y baila un poquito ahí la argentina no tramitís muchos eh una pasión de lo que está bueno me gusta me gusta este me gusta es lo que es lo que soy viste me pasa que me subo y bueno esto es lo que soy sí 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 esto es lo que hay esto es lo que soy pero me parece la gente la pasa bien la gente vuelve eso está lindo la gente saca las entradas eso es un montón y como y para sacar las entradas como es alternativa teatral entran al link de alternativa teatral o entran a mi instagram arroba laurentino blanco y ahí en el perfil está el link de alternativa teatral o en las historias están y ahora mañana va a haber un sorteo de entradas con cervezas anda para los que quieran ah sí lo leí lo leí lo leí así que si entran a mi instagram ahí pueden participar del sorteo mañana a las 7 de la tarde ese sorteo ya estamos reactivo pero aparte estás a full laura 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 escúchame y farsantes este empieza el farsantes empieza el 14 de agosto o sea los 3 días eh se llama farsantes el club de los estafadores un elenco si ahí tenés ahí los voy a nombrar a todos los leo porque no quiero equivocarme Fabián Sigot que es un personajote divino que hace un montón de personajes lo conozco lo conozco va a estar haciendo acá un personaje muy lindo eh bueno laurentino blanco Lucas Giglione si lo conozco también me dijo te mandó saludos si si lo conozco está en el teatro el teatro el 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 basura el cirugismo el cirugismo el cirugismo ahí está bueno Matías Teres Victoria Díaz Ariel Ligote Ligotti y Steffi Valdati bien con dirección de Gabriel García buenísimo este si va a estar muy buena divertida que lindo vos estás totalmente distinta estás con las canciones el proyecto la presentación estás ensayo como hacés los ensayos y voy de acá para allá mira anoche me acosté a las 6 de la mañana porque bueno estamos ensayando ya con la banda tenemos una sala propia esto también está bueno que nos alquilamos una sala propia que ya es nuestra entonces vamos cuando queremos el tiempo que tenemos trabajamos ahí y bueno hoy ensayé ahora vengo a ensayar Farsantes y así me voy voy yendo y viniendo bueno tiene que seguirlo al argentino el jueves 11 de agosto a las 20 y 30 en Garantúa y después el 14 de agosto que es un domingo a las 21 a 15 21 a 15 en el tinglado en el tinglado hermoso teatro en Netflix si no la vieron vean el marginal 5 que está bárbaro vamos a estrenar en Telemundo Historia de un clan que hice también con Underground que se va a estrenar en breve y 1956 de Paula De Luque que se va a estrenar por la TV pública Lauren gracias no gracias a vos por abrirme las puertas siempre es un placer venir por favor estuvo con nosotros mi amigo querido Laurentino Blanco vamos gracias Lauren gracias Bruce seguimos el próximo sábado a las 18 horas acá en la receta el grupo de Sonica este y cuídense el bicho está siempre escondido así cuídense con los amigos vayan al teatro dale bueno nos vemos el próximo sábado chau chao chau